Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un rey, bajo el agua, un saúl se me lo contó, donde el pejerrey escucha, y canta el bagre canto, en la taipa de una sube, yo vi un gurí pescador, que confundiendo a las fiabas, les cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, Anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, Anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, Pica, 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 tararira, plata viva del cuncal, mientras no se corte y tira, junto al agua me hallarán. Y yo, que crecí en silencio, bajo los alces del río, Pobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí, Siempre la suerte fue esquiva, cual los peces para mí, Pero él me enseñó estas coplas, Que alumbran como un candí. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, Anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, Anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, Pica, pica, tararira, plata viva del cuncal, Mientras no se corte y tira, junto al agua me hallarán. Hay un reino bajo el agua, un sal se me lo compró, Donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto.